La semifinales y en el Cotton Bowl se disputaba la semi de los jóvenes millonarios ante el Corichiva brasileño tras el corner de Julio Zúñiga, Rodrigo Martins cayó en el cálculo, el arquero dio rebote y Lucas Martínez cuarta remataba recordemos que River venía a aplastar a Leitrank Frankfurt, alemán 7 a 0 en la última fecha del grupo C tiro libre para el Corichiva, Carlos Gómez para Tiago Ferreira, gran nombre de este muchacho Augusto Batalla le enviaba el corner, oportunidad para Corichiva pero muy buena respuesta del arquerito de River Juan Caprof, Alan Arario, la pica en devolución para Caprof, toque al medio Matías Sánchez que cae su remate rebotaba en Enrique Custodio y después lo perdía Lucas Boll River había debutado con caída con la sub 20 de Estados Unidos, 2-3 después se había recuperado con el triunfo ante Tigres, equipo mexicano en la segunda fecha de su zona 1 a 0 esto es lo mejor de la primera etapa en el complemento a los 55 segundos Franco Federico, Caprof es el que entra al área, varios enganches enganches, la salida del arquero Martin que pierde el control de la pelota y esto es muy bien aprovechado por el propio Caprof, Caprof que venía a anotar un triplete en la mencionada goleada ante los alemanes de Leitrank Frankfurt y que aquí en apenas 55 segundos le daba tranquilidad a River por la ventaja de 2 bolle, taco de Caprof y Matías Sánchez en el que remataba por arriba este golpe que dio el 9, manotazo de Carlos Gómez sobre Julio Zúñiga en la cara del árbitro demostraba la roja directa el centro delantero, Cori Chivas se quedó con 10 y River con la victoria el centro delantero, Cori Chivas se quedó con 10 y River con la victoria